A una semana de que se diera a conocer que campesinos de San Luis de la Paz fueron defraudados a través del programa federal Esta es tu casa, el cual les ofrecía construir casas a bajo costo, la Confederación Nacional Campesina, CNC, anunció que realizará las acciones legales correspondientes en contra de quien resulte responsable por este hecho. Esto se da después de que habitantes de la comunidad de Ramadero en Medio en San Luis de la Paz denunciaran públicamente que la diputada del PRI, Lucelena Govea, les pidió que se registraran para ser beneficiarios de un programa de vivienda a través de la CNC. Asimismo, se les solicitó un pago por adelantado de 3 mil pesos y a un año de esto el apoyo no les ha llegado. Ante ello, el dirigente estatal de la CNC, Rigoberto Paredes Villagómez, dijo que buscarán que el dinero que los afectados dieron como enganche le sea reintegrado o que se cumpla con la obra prometida. Paredes Villagómez precisó que en junio del 2014, Emilio Álvarez Cerrato, acompañado de otras cuatro personas, le expuso un programa de vivienda, el cual él consideró relevante como para divulgarlo entre los agromeados de la Confederación Campesina. Según lo expuesto por Emilio Álvarez Cerrato, el programa consistía en que Gerasa Construcciones con recursos de la CONAVI y de beneficiarios otorgaría a estos una vivienda totalmente terminada. Para ello, el beneficiario solo tendría que acreditar la propiedad del terreno en donde se construiría la casa y aportaría 3 mil pesos para integrar un expediente e iniciar la gestión. Puntualizó que también era necesario que los beneficiarios aportaran adicionalmente 43 mil pesos en dos pagos y así efectuar ese pago a los representantes de CONAVI. El dirigente cenecista dijo que de acuerdo a lo que les expusieron, el programa consistía en que cada beneficiario obtendría una subvención de 67 mil pesos por parte de la CONAVI porque el costo real de la vivienda sería de 113 mil pesos. Contó que a finales de 2014 se llevó a cabo una reunión informativa en la sede estatal de la CNC, donde Emilio Álvarez Cerrato y personal de Gerasa Construcciones expusieron términos y condiciones del programa a los diferentes líderes municipales de la central campesina. A dicha reunión también acudió la dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas o NMPRI, Luz Elena Govea. Rigoberto Paredes afirmó que en cuanto a sus líderes municipales, en su carácter de promotores, recibían los 3 mil pesos iniciales. Estos eran entregados a Jorge Tobar Sánchez, Gerardo Zarzosa Salazar, Magaly Ramírez, Mario Alberto González Rodríguez y al propio Emilio Álvarez Cerrato, quienes se encontraban instalados en una oficina de la CNC con quienes días después se reunió en Guanajuato Capital para aclarar el incumplimiento y el retraso. Agregó que hasta la fecha los gestores y desarrolladores del programa no han cumplido de manera cabal con el acuerdo y por ello la CNC se encuentra realizando, a través de un equipo de asesores jurídicos, las investigaciones correspondientes, recabando las pruebas necesarias para que en su caso se ejerzan las acciones legales en contra de quién o quienes resulten responsables. Óscar Aguilar, Zona Franca ¡Gracias!